Terminé en cana por cubrir a mi hijo, pero no me arrepiento. Por mi familia y los que me son fieles, soy capaz de esto y mucho más. No sabes lo que daría por salir un rato de la jaula. ¿Qué pasa a salir? ¿Qué te prometes? Sí. El Tigre descuidió su rancho y ahora me toca a mí. Yo nunca pido permiso y siempre tengo lo que quiero. Si el Tigre quiere el sindicato de vuelta, que venga nomás. Lo vamos a estar esperando. Pusieron otro interventor. Te estaba esperando, Verón. ¿Quién sos? Está terminado, Verón. Unos copales del sindicato. No sé quiénes son, pero son bien pesados. ¿Se te metió Georgie en el gremio? Sí, son dos hermanos. Son dos lacras, Miguel. Laburé con ellos antes de caer la última vez. Son los capos de la mafia del mercado de Liniers. Nadie, nadie le dice que no a Georgie Alvarado. Tenemos que haber aceptado lo que nos daba el Tigre. No, hice lo que tenía que hacer. ¿Cómo están estos? Como siempre, pido el cañón.